Estoy muy agradecida del trabajo que me han hecho en esta clínica, tanto de la asistencia como el del doctor Kate. Y bueno, un trato maravilloso y les recomiendo, siempre doy las buenas recomendaciones para que vengan a esta clínica porque verdaderamente he recibido un trato muy agradable y muy eficaz.